¿Qué pasó con Liga Deportiva Universitaria de Quito? Bueno, aquí te lo contamos, realmente un partido jugado con extrema intensidad el día de ayer y que fue transmitido por la MEGA. Les llevamos por 92.9 este encuentro muy difícil para los dos equipos, tanto para el Newblense como para Liga Deportiva Universitaria y se vio reflejado precisamente en el marcador una sola genialidad, en este caso de Paolo Guerrero, un jugador con mucha experiencia en lo que se refiere al fútbol internacional y bueno, le dieron una sola que no la desaprovechó y que puso a ganar a Liga Deportiva. Esa es la marca de diferencia, no cuestionado por muchos, por su veteranía, pero en realidad, como yo lo había dicho en ocasiones anteriores, prácticamente la experiencia no se improvisa. El delantero peruano, Paolo Guerrero, hizo sentir su poder goleador y convirtió al tanto que le significa a Liga dar un paso adelante a los cuartos de final. Es decir, no se equivocó en la contratación. Una asistencia perfecta de José, el choclo quintero, quien desgranó la defensa y permitió que Paolo Guerrero se luzca con un cabezazo mortal que es su estilo y pudiera al menos hacer este paso gigante para el gigante de copas. Así es, muy bien vista la presentación oficial ya de Paolo Guerrero. Los hinchas están contentos porque eso es lo que quieren, ¿no? Al momento de una contratación que sea efectivo y que aporte, obviamente, para lo que se lo trajo la vuelta, será la semana que viene. Solo uno tiene que clasificar, esperemos que sea el equipo ecuatoriano. Ojalá, ojalá y sea el equipo ecuatoriano el que nos dé la alegría de poder continuar en el marco de esta...